Oye, esta vez hizo la comida de esta noche. Ay, sí, ya tenía mucha hambre. Buenas noches. ¿Qué es usted? ¿Cómo está? Sí. Está casi cómodo, mi rey. Ya sabe que aquí lo aprecia. Gracias. Qué bueno. Sí, dígame, señorita. Ay, oiga, sí le puede bajar tantito al clima, hace mucho frío. ¿Le parece bien, Mendiogra? 24. Claro que sí, enseguida. ¿Necesado? Las bebidas. Mire, amigo, no le traje un vaso, le traje la jarrita. ¿Qué le parece? Cuándo. Bueno, muy bien. Seguida. Está bien. Pero, ¿esto ya no pedí? Ah, es para mí, es para mí. ¿Ese? ¿Para qué lado? Pásenla, pásenla. ¿La michelada, señor? Pero yo pedí roja, hermano. ¿Te diste? Lo que pasa, no hay ningún problema, señor. Ahorita enseguida se las traigo. Oye, por lógica, compadre esta. Estás viendo varón, hombre, roja. Perdón, señores, enseguida se las traigo. Pero rápido, carnetero. Te das un zorro para traer. Seguida, señor. Compadre, hey. Eh, traíte una salsa molcajeteada, ¿no? Por favor. ¿Pasó molito? A ver. Ahí va, compadre. Gracias. Y la salsa enseguida se las traigo. Yo mismo la voy a preparar. Por favor, compadre, rapidito, por favor. Por favor, compadre. Ahí le va la salsa. Yo mismo la preparé. Gracias. Oye, tortillas. Oye, compadre, hey. Hace la salsa que te encargué, güey. Compadre, la comida se tardó un chorro. Espérenle, güey. Compadre, parece que vienes gateando. Tráigame la sal. Hace rato se la pedí. Oiga, más servilletas, por favor. Oye, y cámbiame esta cuchara. Por este lado, compadre, hasta para eso. Perdón, perdón, perdón. Por favor, la sal. Las servilletas que me pidiera, señorita, y sus cubiertos. Enseguida viene la comida. Pero muévete. Como anoche. Delicioso. Cuente, señor. Gracias. ¿Algún postecito para que amarre? No, no, está bien, todo bien. ¿Cuál de parte mía? No, ya, ya. Ya, muchas gracias. Ahí murió. Muy amable, gracias. Vamos, ¿no? Oye, hermanos, la propina, póngale. A ver, lo que tiene esto. ¿Qué que tiene? Ahí se cayó, hermano. En el aguacate, ¿puedo? Sí, ahorita que vale más. Vámonos. ¿Qué está? ¿Qué está? ¿Qué está? ¿Qué está? ¿Qué está? ¿Qué está? Gracias, querido. Gracias. ¿Con quién te vas a ir? No, contigo. No, contigo, contigo. Compare, compare. Si les olvidó esto. Vámonos, compare. ¿Es su propina? No, no, no. Eso no es propina, señor. Esto no es ni el 5%. Bueno, pero es lo que te queremos dejar. Mire, llévenselos a la chingada. Les hace más falta a ustedes, cabrones. ¿Qué? Vámonos, pues. Sí, yo. Mensaje importante para todos los mecenos. Si te tocan los clientes así que no te dejan propina nunca, tiene que ver la manera de que lo envenenes. O que le pongas una caquita de ratón, o que le escupas al vaso. Mántalo a chingar a su madre. ¿Para qué te quieres a esa gente? Esa gente no sirve. Saludos para todos los ojentes que nunca dejan propina. Estúpidos.